Ok chicos, bienvenidos a la clase, vamos a comenzar. Hoy es lunes, enero 25 del 2021. Y hoy vamos a hablar de Rhyme. Hoy es lunes, enero 25 del 2021. Y seguiremos hablando sobre Rhyme. Esta es la actividad número 3 de enero. Ok. Y Norcery Rhyme. Recuerda que estamos hablando de Norcery Rhyme. Que son canciones como de cuna, canciones que riman, que tienen su rima. Vamos a ver. Primero veremos el vocabulario sobre esta pequeña canción que todos conocemos. Spider. Spider. Araña. Sun. Sun. Sol. Rain. Rain. Lluvia. Water spout. Water spout. Yuto de agua. Ok. It's the itsy bitsy spider. Vamos a leer. The itsy bitsy spider. Climb up the water spout. Down came the rain. And washed the spider out. Out came the sun. And dried up all the rain. And the itsy bitsy spider. Climb up the spout again. And sing. And sing. Aquí nosotros podemos encontrar el enlace para encontrar esta pequeña cancioncita y practicarla. Dice lee, practica y canta. Vamos a practicarla, vamos a cantarla y vamos a encerrar las palabras que rimen. Ok. Por ejemplo, spout. Out. Rain. Again. Ok. Vamos a encerrarlas, subrayarlas, tacharlas, lo que ustedes quieran. Siguiente actividad. Cut. Paste. The rhyme and the drawings in the correct order of sequence. Recorta, pega la rima y los dibujos en el orden correcto. Estos de aquí los vamos a recortar y pegar. Junto con su dibujo en el orden correcto en el que sucede el desarrollo de la cancioncita. La entrega de evidencias de la actividad número 3 de enero será el jueves 28 de enero. Recuerden que tienen todo el día, toda la noche para mandar. Recuerden poner el nombre del alumno con su primer apellido. Y si no pueden imprimir el cuaderniño, lo pueden realizar en su cuaderno.